Hola, esto es Artenti y estamos listos para hablar un poco acerca del minimalismo. El minimalismo es una corriente artística del siglo XX que solo utiliza elementos mínimos y básicos. Por extensión, en el lenguaje cotidiano, se asocia el minimalismo a todo aquello que ha sido reducido a lo esencial y que no presenta ningún elemento sobrante o accesorio. El filósofo inglés Richard Volheim es señalado como el responsable de acuñar el concepto de minimalismo en referencia a las obras del norteamericano Ad Reinhardt y el francés Marcel Duchamp. El término minimalismo es un traslado de traducción inglesa al español, el cual debería llamarse minimismo para ser más específicos. El minimalismo corresponde a una parte de los ismos y sismas del siglo XX en la historia del arte. El neoprimitivismo tuvo mucha atención cuando los investigadores descubrieron el arte primitivo de los artistas nativos de las islas de los mares del sur en África. Su obra estaba despojada de toda ideología intelectualista. Objetos utilitarios como lanzas o remos provenientes de Tahití eran los objetos de arte que se exhibían en ciudades europeas. De este interés por el espíritu de las formas y de los materiales, se deriva el minimalismo, que se ha extendido hasta el siglo XXI en todo el mundo, especialmente en Europa. Por extensión, se ha difundido y trasladado al ámbito de los estilos de vida y del anticonsumismo de los siglos XX y XXI. El minimalismo tiene su reflejo en una filosofía o forma de vida que propone dedicarse a lo importante y descartar todo lo innecesario como camino para alcanzar la realización personal. La máxima minimalista como forma de vida argumenta menos es más y es el resultado de la decepción de las personas por alcanzar la felicidad en sus vidas a través del consumismo o conductas como el acaparamiento de objetos que podríamos encontrar útiles para algún día de nuestras vidas y que por lo general nunca llegamos a utilizar. Coleccionar objetos, ropa o gastar en cosas superfluas que nos dan la falsa sensación de bienestar. Un bienestar por demás pasajero y que es también una acción de la cual debe despojarse el minimalista. El crecimiento económico de una persona puede derivar en la desilusión de no conseguir un nivel de satisfacción a pesar de su desarrollo. Además de que los gastos que genera son cada vez mayores a medida que tiene más pertenencias. Entre más cosas tienes más gastas para poder conservarlas. La única manera de frenar el gasto innecesario que dan las pertenencias es a través del decrecimiento es decir dejando de usar determinados objetos y deshacerse de todo aquello que no cumple una función esencial para nuestra vida diaria. El minimismo o minimalismo también extiende este procedimiento para las relaciones amistosas y afectivas en la vida de las personas. Los minimalistas en tecnologías y redes sociales proponen eliminar amigos conectados en redes sociales como Facebook y cuentas sociales que no sean verdaderamente positivas y necesarias para su desarrollo personal. La sensación de que los amigos nos dan la felicidad es una de las máximas del siglo de Facebook. Creemos que tener muchos amigos nos hace más poderosos. Pero no es así por cuanto no tenemos tiempo suficiente para cultivar la amistad de las personas cercanas. El minimalismo de vida pretende rodearse de unas pocas personas con quienes tener influencias positivas en vez de tener muchos amigos que puedan resultar tóxicos. Para el minimalista el empleo es su fuente de desarrollo y su estilo de vida. No es un tren de ida y vuelta entre trabajar para vivir y vivir para trabajar. Al dejar de gastar en cosas que no necesita puede trabajar menos para satisfacer sus necesidades y tener el empleo que le haga más feliz. Pero la percepción de que somos felices porque nos dedicamos a algo que nos gusta puede convertirse también en algo pasajero. Nuestros deseos pueden llegar a cambiar. Si yo pudiera dedicarme a lo que más amo ¿qué estaría yo haciendo ahora? La respuesta es lo que debería yo estar haciendo ahora mismo. Hay personas que no son felices aún teniendo el empleo de sus sueños. Entonces ¿dónde está la felicidad? Mientras unos quieren ser músicos los músicos quieren huir de sus trabajos. Los solteros quieren casarse y los casados quieren separarse. El minimalismo no es ninguna solución para resolver la infelicidad de las personas pero a algunos les funcionan ciertos principios que implica el decrecimiento económico o social que conlleva. En la arquitectura el minimalismo debe conformarse con los elementos estrictamente funcionales no habiendo espacio para elementos ornamentales. Por cierto las casas minimalistas tampoco son las mejores en comodidad y estética además de que toda casa minimalista tiene uno o varios cuartos con decoración que rompe el esquema y la convierte en algún tipo de vivienda más común. Probablemente el estilo de vida minimalista pretende no solamente decrecer el nivel de consumo de los individuos y de las familias sino también de crecer su nivel de productividad en busca de escapar del círculo del consumismo moderno. El minimalismo no necesariamente es un ascetismo pero algunos de los minimistas siguen planteamientos espirituales filosofías o principios religiosos que fundamentan su estilo de vida. Por lo general el minimalista no se etiqueta a sí mismo con la corriente ideológica que lo sustenta pero sí con su procedimiento. El minimalismo de vida es el resultado de una o varias de estas ideologías no es el principio en sí mismo esta es la razón principal por la cual el minimalismo es entendido de manera distinta por cada persona. Sin ideología que fundamente la actividad minimalista no hay resultado si una persona no está convencida de que debe de crecer económicamente no hay razón para hacerlo y hacerlo no le haría más feliz. Habrá que preguntarse si el minimalista que tiene una computadora una cámara y un equipo de producción de videos y una conexión a internet es realmente una persona rodeada exclusivamente de objetos necesarios para su vida diaria. El minimalismo es realmente caro cuando pretendemos que unas pocas cosas nos brinden la comodidad y funcionalidad necesarias para hacer frente a la vida. Algunas compañías han adoptado el minimalismo en su publicidad en los bienes y en los servicios que ofrecen a fin de fortalecer y renovar su imagen frente a clientes potenciales en esta área. A continuación revisaremos algunos diseños de estilo minimalista. Aquí tenemos una habitación con dos sillones negros y vemos que realmente le están sobrando elementos. Tenemos aquí varias plantas que son ornamentales y esto le está quitando sentido funcional a la sala. Tenemos una taza de café que está fuera de su lugar está en el sillón y tenemos además que la mesita del café pues también tiene elementos que no son funcionales que no deberían estar ahí se considerarían elementos sobrantes en la representación artística de la foto porque están sobrecargando la escena. en este espacio podemos ver muchas pinturas no hay ningún elemento funcional las pinturas que se muestran aquí no son necesariamente de un estilo minimalista pero el espacio está reducido para que uno pueda transitar y esa es la única función la de mostrar los cuadros en un espacio que pueda resaltar la estética y la belleza de la pintura esta foto la presentaron como un ejemplo de la decoración minimalista esta foto proviene de una empresa de limpieza de alfombras entonces la idea y la filosofía que verdaderamente encierra esta foto no es la del minimalismo ni es ascetismo tampoco es simplemente una producción comercial la idea es integrarte al consumismo para que contrates los servicios de la limpieza no es la idea de que uno tenga esta decoración en su cuarto esta foto si representa bien lo que es un estilo minimalista porque no tiene ningún elemento extraño fuera de lo que es necesario todo el equipamiento funcional y también la decoración están reducidos a lo mínimo tenemos un espacio bastante amplio donde está alojado simplemente un comedor para 10 personas y tenemos una escultura como de una calavera en una esquina resalta el techo que también tiene una estructura ornamental y es una muy buena foto para mostrarnos un espacio minimalista y funcional el estilo minimalista también se aparece en el diseño de los productos que nosotros utilizamos a diario como las pilas Duracell y aquí tenemos algunos ejemplos en la primera imagen tenemos que están las imágenes de una batería está la imagen de un conejo lo vemos muy colorido el empaque y tienes ya reducido el diseño en la segunda imagen le han quitado los colores excedentes en la tercera ya quitaron también el círculo que aparece cerca de la imagen de la doble A y en la última imagen el tipo de letra se cambió a un diseño más escueto más simple no hay nada nuevo en el minimalismo siempre han existido familias que viven en estos espacios amplios con unas cuantas cosas y que les gusta tener sus casas casi vacías aún hay quienes prefieren tener lleno de gatos que de personas a final de cuentas todos buscamos ser más felices con nuestros estilos de vida nos vemos pronto cuídense y sean felices chau